6 de la mañana con 43 minutos y esta alerta se ha activado en Siquinalá, Escuintra. ¿Por qué? Porque según las personas que están transitando por la carretera indican, imagínense que hay desperdicio de pollo que está haciendo derrapar a los pilotos en sus vehículos. No se sabe hasta el momento qué fue lo que pasó, si ya anteriormente un vehículo había tenido un accidente y probablemente estaba transportando pollo o si alguien de forma irresponsable llegó a tirar este desperdicio a la carretera. Lo que sí es cierto es que está generando accidentes de tránsito. Reportan que ya varias personas que se conducen a bordo de motocicletas han derrapado porque han terminado resbalando con estos residuos de carne de pollo. Así también una unidad de transporte colectivo indica al piloto de que de igual forma deslizó las llantas debido a esa cantidad de desperdicio de pollo que se había quedado en ese lugar. Hasta el momento se tiene entendido que ya las autoridades locales están tomando cartas en el asunto y de hecho se observa largas filas de vehículos en ese sector. Por favor, tome las precauciones necesarias si usted se va a conducir por la ruta al Pacífico y va a conectarse con Siquinalá, Escuintra. Esto sucede en el kilómetro 65. Gracias. 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 Gracias.